¡Hola! Soy Don Ramón, el tuercas. ¿Te acabas de ser ciudadano como yo? ¿Qué esperas para registrarte y votar? ¡Tu voto es importantísimo este año! ¡Regístrate! Visita noticiasya.com diagonal vota conmigo para más detalles. ¡Votar es actuar! Una campaña cívica traída por la Alianza Nacional para Nuevos Americanos y su noticiero local de Univision. ¡Gracias!